Chile tiene maravillas, las cuales son necesarias nombrar para que conozcas un poco sobre su cultura, relieve e historia y que esto sirva para hacerte una idea más global de este estupendo país. Así que siéntate y relájate para disfrutar de las 20 curiosidades más asombrosas de Chile. Así que sin más, comencemos. El archipiélago Juan Fernández es un conjunto de islas, las cuales están compuestas por las islas Robinson Crusoe, Alejandro Celtric, el Islote Santa Clara e Islotes Menores. Está ubicado en el Pacífico Sur a más de 670 kilómetros de América del Sur. Este hermoso archipiélago pertenece al territorio de Chile y administrativamente pertenece a la provincia y región de Valparaíso, lo que inspiró a Daniel Defoe para la realización de la famosa novela Robinson Crusoe. Otro de los lugares impresionantes de Chile es el volcán Villarrica, ubicado en la región de La Araucanía. Es el primero de los 10 volcanes más activos de la región, entre los cuales podemos encontrar Yaima en la región de La Araucanía, Calbuco en la región de Los Lagos, Chaitén en la región de Los Lagos, Láscar en región de Antofagasta y Machimahuida en la región de Los Lagos también. Por lo que sí, si vas a emigrar a Chile tienes que saber que no solamente es un país de terremotos, también es un país de volcanes. A 6,893 kilómetros de altura se encuentra el cráter del volcán más alto del mundo. Su nombre es Ojos del Salado y puedes ubicarlo en la región de Atacama. Antofagasta es la principal ciudad y puerto del norte de Chile. La capital, que lleva su mismo nombre, es una de las más desarrolladas y exportadoras de cobre, salitre, nitrato, bórax, yodo e hierro. A pesar de tener pocos habitantes, todo esto la convierte en una ciudad muy próspera. Chile es uno de los países con reservas más grandes de litio, contando con un equivalente del 70% de las reservas mundiales. Algo así como 7.500.000 toneladas de litio. Se comenta mucho sobre este mineral ya que se utiliza para la fabricación de los nuevos dispositivos tecnológicos. Así que seguramente parte de lo que compone a tu smartphone viene de Chile. Caliche es el nombre que se le asigna a uno de los yacimientos minerales más grandes de nitrato y iodo, encontrados en el norte de Chile. Es la única fuente mundial de exportación comercial de nitrato natural. Chile es un país de minerales. El famoso desierto de Atacama es una de las zonas más secas del planeta. Se dice que llueve al menos una vez cada 15 o 40 años en promedio. Como dato curioso, la primera vez que llovió después de cuatro siglos fue en 1971. Imagínense eso. El desierto de Atacama es considerado el mejor lugar del planeta para observar el firmamento y desarrollar conocimientos de astronomía. Pensar en momias nos hace viajar en el pensamiento hasta Egipto. Para muchos será asombroso descubrir que existen momias en el sur del continente americano. Y más asombroso es que se encuentran en este majestuoso país, específicamente al norte de Chile. A su cultura se le llama chinchorro y son las más antiguas del planeta. Con más de 3.000 años de antigüedad, las convierte en incluso más viejas que las famosas momias de Egipto. El clima siempre seco de Arica y Atacama en general favoreció la momificación natural y ha permitido que los cuerpos se conserven hasta el día de hoy. El 22 de mayo de 1960 fue un día inolvidable para los habitantes de Chile, ya que ocurrió el terremoto más poderoso y peligroso del mundo. Al menos del que se tenga conocimiento. Con una magnitud de 9,5 grados en la escala de Richter, con epicentro en Mayeco. Pero esto no fue lo que ocasionó más terror en los habitantes, pues le siguió un maremoto que hundió la ciudad, ocasionando más de 2.000 personas muertas. Como bien saben, Chile y Japón son los países que más sufren de estos eventos naturales. Sábado Gigante fue un programa de variedades conducido por el chileno Don Francisco, siendo uno de los personajes televisivos más importantes de este país. Sábado Gigante se empezó a transmitir en 1963 y finalizó en el 2015. Se ubica en el libro The Records debido a que su permanencia en el tiempo y transmisión en más de 43 países lo llevó a ser catalogado como el programa más antiguo de la televisión mundial. En Chile, el 19 de septiembre fue el último programa transmitido por el Canal 13, después de 53 años de transmisión consecutiva. Porque recordemos que Sábado Gigante era producido por Univision en Miami para todo Estados Unidos. Salvador Allende fue conocido por ser el presidente que por primera vez en el mundo implementó la ideología socialista, elegida democráticamente. Su periodo presidencial fue entre 1970 y 1973, pero luego fue sacado abruptamente mediante un golpe de estado. Y como dato adicional, existen muchas hipótesis sobre su muerte. Por allí puedes investigar un poco. Carretear era un verbo utilizado en el pasado por mujeres que decidían quedarse tejiendo, cosiendo y conversando. Claro, luego que los niños de la casa se acostaban a dormir. Hoy en día, los jóvenes adoptaron esta palabra como sinónimo de fiesta. Es decir, en Chile, carretear actualmente significa irse a la disco o al antro, como dicen en México. Chile posee varios récords gastronómicos, entre los cuales podemos encontrar la empanada más grande, que pesó 6.400 kilos. Mientras que en el 2012 se elaboró el choripán más largo, con 200 metros, incluido en el libro de los récords Guinness. Pero eso no es todo. También se elaboró la torta más grande, que pesaba 25 toneladas, entre otras preparaciones. Los chilenos son conocidos por su alto consumo de alcohol, tanto que se encuentran ubicados en el octavo lugar de los países que adoran más estas bebidas en el mundo. Su promedio de consumo es de 9,6 litros, lo que a su vez le otorga el primer lugar en Latinoamérica. También es una de las naciones con las tasas más altas con respecto a muertes anuales por cirrosis hepática. La iglesia de San Francisco se considera como el edificio más antiguo de Santiago de Chile, con una antigüedad que se remonta al siglo XVI. En una de las paredes de esta hermosa iglesia franciscana se puede observar un espectacular reloj. Es uno de los más famosos y llamativos por su considerable error. O al menos eso creen algunos. Y es que en el número romano 4, en lugar de colocar IV, colocaron 4 IES. Pero la verdad, lo que para muchos es un error, para otros es una tendencia, no solo de este conocido reloj, sino de otros en el mundo. Pero ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay muchas versiones en torno a ello. La que más se conoce es una del Instituto Británico de Relojería, quienes comentan que se deben a motivos estéticos. Debido a que los 4 caracteres de IES crean una simetría visual con su opuesto, el número 8, que también contiene 4 dígitos. Esa es la razón más famosa. Si conoces otra, déjala acá abajo. Chile también cuenta con el Beso de 58 Horas, que es un récord mundial que también forma parte de los Récords Guinness. Se trata de un concurso elaborado por una emisora radial en el que deberías mantener tus labios en contacto el mayor tiempo posible para ganarte un auto. Solo se concedían 7 minutos cada 3 horas para comer o ir al baño. Los participantes que ganaron duraron 58 horas realizando este reto. Siguiendo con la onda de los récords, en 1984 se cosechó el racimo de uva más grande del mundo, con un peso de 9,4 kilos. Este peculiar hecho se desarrolló en Santiago de Chile y se dice que con esa cantidad de uva se puede producir 3 litros de vino. Chile cuenta con una amplia gama de especies de serpientes. En total se cree que hay más de 3.000 especímenes a lo largo y ancho de Chile, pero hasta ahora no se ha descubierto el primer rectil venenoso en el país. Hay algunas que tienen veneno, pero solo producen algunas lesiones leves en los humanos. En la bahía de San Félix, localizada en la isla Tamar, en la región de Magallanes, llueve aproximadamente 325 días de los 365 días del año. Logrando de esta forma ser uno de los sitios en el mundo donde más llueve. Para cerrar tengo que hacerlo con un acontecimiento bien curioso que han llamado el incidente fósforo. Y es que una señora en una de sus largas tardes de ocio decide contar cuántos palillos de fósforos habían en la caja que tenía en casa. Cabe destacar que la caja mencionaba que eran 50 unidades. La señora queriendo comprobar si esto era cierto, se puso a contarlos y encontró que habían solo 48. Por lo que decidió entablar una demanda millonaria a la empresa, la cual ganó. Desde entonces en la caja se puede ver la leyenda que explica que son aproximadamente 50 unidades. Y así finalizamos este video sobre las curiosidades de Chile. Si conoces alguna otra que pasamos por alto, por favor acá en los comentarios puedes dejarla para que todos aprendamos un poco más. Fue genial recorrer todos estos datos aprendiendo cosas tan interesantes de Chile. Recuerden que hicimos un video de las ventajas y desventajas de emigrar a Chile. Acá abajo en la descripción dejaremos los links para que puedas mirar estos videos también. Recuerda darle like, compártelo en redes sociales y suscríbete al canal dándole al botón de suscribirse. Y luego a la campanita para que actives las notificaciones de nuestros videos. Será hasta una próxima entrega de Bendito Extranjero. Chao. Aeropuentes Aeropuentes Bio Aeropuentes Ajudalo en WhatsApp